Yo voy a luchar para que no se apruebe, claro que voy a luchar. Es una injusticia. Con esta contundencia asegura el alcalde de Tinajo que va a impedir que se desarrolle el proyecto del cable esquí en Tinajo. Su rechazo dice que está motivado por razones de impacto visual y no por sufrir presiones desde el Club La Santa. Yo no puedo nunca permitir que una empresa privada vaya a poner algo que no permite la ley, que no permite el reglamento de costas. Artículo 72 dice que el reglamento de costas prohíbe tendidos aéreos de cualquier clase y esto es un tendido aéreo. El regidor de Tinajo, que niega haber tramitado inicialmente informes favorables al proyecto, asegura sentirse traicionado por el PP y Ciudadanos en su defensa del proyecto del cable esquí, incluso presentando recurso en costas contra la petición del consistorio de Tinajo de controlar sus playas. Lo que más me sorprende todavía aún es que se copia literalmente el recurso de la empresa, coincide con los dos. Pero bueno, cada uno sabrá lo que hace ahora, me parece lamentable y penoso. Machín ha logrado la mediación de la diputada Ana Oramas, que va a solicitar una reunión con Costas, para el mes de septiembre.